Tercer caso, 16 de julio, apendicectomizada, bueno, hace 22 años, 11 días y 11 días tiene igual, dolor cólico en epigastrio, desaladia, reacción subescapular derecha, ya no sé, espalda. Aunque decir espalda también es muy inespecífico, es un poco más detallado. No es que comenzó con náuseas y vómitos, sino 5 días después casi, presentó náuseas y vómitos y al examen físico solo hay dolor en epigastrio. Esta es la hoja arrozada, ¿no? Entonces, ojo, con este cuadro clínico la pregunta va a cambiar. ¿En qué porcentaje o en qué probabilidad con este cuadro clínico la paciente puede tener una infección urinaria asintomática? ¿Qué porcentaje? Ustedes dirían con ese cuadro clínico, ¿no? Dolor en epigastrio, erradia de espalda, subescapular, el examen físico ha sido colesistectomizada. Esto sería igualmente la probabilidad pre-test de tener infección urinaria. Asintomática, nuevamente digo, ¿no? Que amerite un cuadro de vómitos, que es una pielonefritis. 31 a 50% piensa, casi 50 a 80% piensa que tiene infección urinaria. Asintomática, nuevamente, ¿no? No estamos hablando de cistitis, que es un cuadro muy localizado. Estaríamos hablando de pielonefritis, que va con náuseas y vómitos. Entonces, ¿cuál es el síntoma cardinal o signo cardinal de una pielonefritis? Dos, uno es menos específico y otro es más específico. Fiebre, que es inespecífico. El otro síntoma, ¿cuál sería? De pielonefritis aguda. Dolor lumbar localizado, ¿no? Cosa que no hay acá, ¿no? Solo con náuseas y vómitos, yo puedo decir que tiene pielonefritis aguda. Es muy específico, ¿no? Realmente, la mayoría de cuadros, todos, de hecho, no pregunto eso, han tenido un cuadro real de pielonefritis aguda en algunos de sus pacientes. El cuadro clínico es característico. Como si síntoma urinaria o bajo tiene, no solo náuseas y vómitos, tiene fiebre o escalofríos y tiene dolor lumbar localizado. Entonces, nuevamente, ¿no? Esto nos condiciona, mejor dicho, a pedir exámenes auxiliares quizá no necesarios, ¿no? Y después vamos a conversar de qué problema trae pedir exámenes auxiliares no necesarios. Entonces, complementando el cuadro clínico, o el caso 3, perdón, le pidieron exámenes auxiliares. O sea, no tenían claro que era pancreatitis o pielonefritis aguda. Entonces, pidieron exámenes de orina y pidieron exámenes para descartar pancreatitis. ¿Qué te parecen los exámenes auxiliares? ¿Hay alteración? ¿No hay alteración? ¿Se llama la atención algo? En el examen de orina, sí se observa una elevación del leucocito. O sea, según los valores normales laboratorios que los presionarios son... Están elevados. Están elevados. Hay presencia de matíes. Entonces, usted podría decir que hay una hematuria, una micromaturia. Maturia. Hay bacterias, cuatro positivos. O sea, sí es un examen de orina patológico. Lo que sí llamaría la atención es que el leucocito está negativo. Mayormente en infecciones urinarias suele haber leucocito positivo. Y la lipasa está ligeramente aumentada, no es tanto. Y la milasa no. Entonces, si bien la lipasa es más específica de pancreatitis que la milasa, yo descartaría ahí la pancreatitis. O sea, se podría descartar, pero el examen de orina es patológico. Hay un análisis, creo que la mayoría concuerda con eso. Entonces, vamos a votar de nuevo. ¿Cuál sería el diagnóstico principal del cuadro clínico del paciente? Ya tenemos, hay clínica, hay examen físico y hay examen auxiliar. ¿Cuál sería el diagnóstico principal? Puede tener dos o tres diagnósticos. Pero el principal que, obviamente, el que, digamos, explica el cuadro clínico del paciente. Bueno, nadie piensa en hepatitis aguda, que nos llamamos los normales. Bacteria sintomática podría ser, ¿no? Porque no hay el dato de síntomas urinarios ni bajos. Y los altos no son específicos, ¿no? Y tiene bacterias en el examen. Entonces, podría ser una bacteria asintomática. Pero, obviamente, por la definición, no explica el cuadro del paciente. Y la nefritis aguda. Hablamos algo antes, ¿no? De los síntomas que no tiene el paciente. Ahora, siempre digo, ¿no? Lo que no está escrito no quiere decir necesariamente que no es físico. Quizás nos ha preguntado, no lo sabemos. Pero, de acuerdo a los positivos o los síntomas, hallazgos clínicos positivos que sí tiene, no sugieren una pilonefritis aguda, ¿no? Sugieren más una pancreatitis aguda. Pero, deduzco yo que, por los comentarios que se han dicho de los exámenes auxiliares, han descartado pancreatitis aguda por que la amilasa es normal y la amilasa no lleva a rangos, entre comillas, de diagnóstico de pancreatitis aguda. Pero eso es realmente cierto. En base a esto, voy a dirigir la discusión adelante. La paciente se hospitalizó con un diagnóstico de infección urinaria. Por, probablemente, esos hallazgos que se han comentado, ¿no? Temas pancráticas normales y examen de orina anormal. Definitivamente. No hay discusión que el examen de orina no es normal. Pero, tiene algunas características que dicen que no necesariamente yo tengo que asumir esos resultados como del examen de orina, me refiero, ¿no? Después voy a volver a poner el examen de orina y, de acuerdo a eso, vamos a conversar. Primero, ¿de qué depende, no? Descartar un diagnóstico clínico en medicina, ¿no? Depende del cuadro clínico, depende del análisis de laboratorio, o imágenes, o una prueba en particular, o de ambas necesariamente. Para responder estas preguntas, primero, ¿cómo se diagnostica pancreatitis aguda? La mayoría sí debe conocer cómo se hace diagnóstico. Son estos tres criterios, pero son dos de tres. Quiere decir que, si tiene un cuadro clínico y tiene amilasa o lipasa normales, yo descarto. Todavía me falta evaluar las imágenes. Y me sale descripción de pancreatitis, por más que tenga amilasa o lipasa normales, cumple los criterios. Entonces, yo no puedo descartar un cuadro pancreatitis aguda solo, pero aún si tiene un cuadro clínico sugestivo, ¿no? Y al inicio, la primera pregunta, el 80% pensó que era pancreatitis aguda. Pero cuando vieron las amilasas y las lipasas y el examen de orina anormal, bajó el porcentaje a 50%. ¿Por qué? Porque nos estamos guiando más de, no el paciente que nos está mirando, estamos guiándonos de un papel. Porque la medicina no es ver papeles, la medicina es ver pacientes. Entonces, solo con cuadro clínico tiene un criterio, porque es un cuadro clínico, ahí está tal cual, ¿no? Dolor severo, 7 sobre ese severo. Epigástrico que si raya generalmente es mal. Es un cuadro clínico de pancreatitis. Pero, en este caso, la amilasa salió normal y la lipasa es ligeramente elevada, nada más. Y no tenemos imagen. Entonces, hago dos preguntas, ¿no? La primera ya la he hecho explícita, ¿no? La amilasa lipasa normal le descartan una pancreatitis aguda. Peor aún, en un cuadro clínico. Ojo, estamos hablando de cuadro clínico, ¿no? Esto no es un screening. Esto es una prueba confirmatoria o para descartar. Entonces, esto son veces, ¿no? Acá no sé, un poco. Una vez, dos veces, tres veces. Entonces, para tener el criterio, de amilasa y lipasa elevadas, tres veces en lo normal, yo tengo que tomar los valores al máximo tres días. Después van a bajar. Y la amilasa se mantiene alta, pero no a los valores, o sea, a siete días, pero no a los valores de tres veces. Se mantiene alta. Que es lo que tenía la paciente. No estaba tres veces, pero sí se mantenía más alta el valor límite. Y es por esto. Y esto estaba comprobado en el siglo XX. Entonces, realmente, no son décimas negativas. ¿Qué debo hacer en el caso de que tenga una paciente con cuatro alternativas? Que tiene cuadro clínico para caraceletis y la amilasa y lipasa no tiene más de tres veces. Pero ya hablábamos de los criterios en el sitio imagen. Definitivamente la imagen más sensible es una tomografía o una resonancia. Y está dentro de los criterios que le dieron abajo tomografía o resonancia. Pero ¿qué problema tendríamos? Pero ahora en este hospital del Minza no hay en el hospital. Entonces, se tiene que hacer afuera. Exacto. No sé. Aún así, tuvieras toda la plata del mundo, la puedas pagar, que hay gente que puede pagar. Pero va a tomar tiempo. ¿Y mientras qué hago? Entonces, ahí pueden hacer otra cosa. A propósito, en la revisión me salió esto, en la búsqueda biográfica. Claramente es una presentación rara. Acá el diagnóstico lo hicieron uno con resonancia y el otro con tomografía. Pero el tiempo de enfermedad era largo. En una era creo que 10 días, dos semanas y en el otro era una pancreatitis complicada que salió. Son dos casos reportados del 2016. Entonces, ¿qué iban a encontrar? Probablemente, esto no es el mismo caso. Es una revista de imágenes. Esta colección, en la cabeza del páncreas, obviamente no hay mucha discusión allí. El otro diferencial sería neoplasia, pero si alguien viene con un abdomen agudo, no, sería una neoplasia. Acá sí. Acá sí. Acá es totalmente difuso el crecimiento del páncreas. No, va a ser un cáncer. Esa es una pancreatitis. Y esta es otra imagen. Puede ser sutil, ¿no? Acá la cabeza y el cuerpo son pequeños, pero acá no. Y acá se ve mejor, ¿no? Pues está inflamado con el páncreas. En el contexto cuadro clínico de pancreatitis, esta imagen es positiva. Ahora, depende mucho de quién lee. Y para eso tenemos que aprender a leer tomografía. No es que debemos leer solo informe. Y también deberíamos aprender a ver ecografías. Entonces, como ya dijeron, la tomografía y la resonancia puede ser difícil, si no es posible, en nuestro contexto. Entonces, tenemos ecografía. ¿Qué nos permite ver la ecografía? O sea, si bien la sensibilidad es más baja que una tomografía, pero si lo encuentran, ahí está el páncreas. No es una pancreatitis, es que hay hilo, y el hilo quizá no nos permite ver adecuadamente el páncreas. Pero si lo logro ver, va a poder detectar de qué tamaño está. Ese páncreas normal. Y la ubicación está acá. Pero miren esta comparación, ¿no? El páncreas normal, el tamaño y la densidad sobre todo, ¿no? Es medio hipogénico, similar al hígado, por encima de la vene esplénica. Acá está la vene esplénica y acá está irregular, pero acá está aumentado de volumen. Esa es una ecografía. Y acá hay otra, ¿no? Este es el páncreas normal, y acá está aumentado de volumen e hipoecogénico. Con borde no definido, ¿no? La diferencia de esto. Eso está al alcance de ustedes. O si quieren ya el ecografista del hospital, pero está ahí. Eso no demora mucho. ¿Y qué tenía el paciente? Tenía ecografía. Aunque también tuvo automografía, pero no se pudo tener las imágenes. Tiene el paréntesis maleméntico ecogénico. Entonces, no es normal ese páncreas. Lo han visto. Claro, era diferente acá, sí. Lo decían, no se puede visualizar páncreas, ¿no? Por el meteorismo intestinal, que supongo que habrán visto algunos informes así, pero acá sí se ve. Entonces, yo tengo síntomas, paro clínico, y tengo imágenes. Ya compro los dos criterios. Entonces, el cuadro era confirmado una pancreatitis, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar, no? Ya los últimos, yo diría, cinco años o más, ¿no? Una causa frecuente de hospitalización. Entonces, ¿cómo es? Un diagnóstico patriarista aguda. Dos de tres. No es solamente clínica y encima. No es que con esos dos, una descarta. Es o de tres. Si no tengo encima, me queda más gente. Ahora, obviamente, tener en cuenta que las enzimas tienen un tiempo. Ya es tres o cuatro días como máximo de que inicia el cuadro clínico. Y después va a ir bajando. Pero la paciente sigue con la enfermedad. Si yo veo al paciente, si llega acá con un día de enfermedad, quizá la audio se asenció como tiene el diagnóstico en la mayoría de pacientes con pancreatitis aguda. Pero si me llega acá a un paciente, esa paciente fue referida. Fue referida de provincia. Ya con un tiempo de enfermedad largo. Siete, once días. La milaza y la lipasa me van a salir no elevados al grado de los criterios de las guías de gastroenterología. Sobre todo la milaza. La lipasa puede durar más. No a tres veces, lo normal. Pero sigue elevada. Eso no es normal. Bueno, entonces, si tengo ese contexto, no puede ir de imagen. Y si puede ecografía también, ¿no? Y eso ya está, no está en la guía, en la guía de gastroenterología, pero en varios reportes de radiología sí está mencionado, ¿no? No, no está en la guía. No. Gracias.